Hola que tal mis amigos y suscríbanse a YouTube, sean todos muy bienvenidos una vez más No olviden dejar su like, porque esta esto aca brother No olviden dejar su like, pongan sus comentarios Y lo más importante suscríbanse al canal, para más ya casi nos estamos echando lo que es Far Cry 4 mundo abierto Vamos a ir a capturar la última, la cuarta y la última fortaleza que nos queda verdad Como pueden ver, ahí donde dice fortaleza nos queda una más y nos van a dar una arma brother Y este, déjenme informarles de que el día de hoy el Playstation Network está caído Así es que no podemos hacer nada más que jugar single player, no hemos hecho otra cosa Bueno, oye sabes que está un poquito retirado bro ¿Qué podemos hacer man? ¿Tumbar este carro que viene aquí? ¡Pum! Nice ¿Está vivo ese cabrón? ¡Ya lo maté! Perfecto Oye, está un poquito retirado este pedo, ¿no? ¡Wow! Ya como quiera el evento de karma ya no sirve, ni tampoco el XP, porque ya lo tengo todo Bueno, ah, esta zona es la zona bonita de Kirak Mira, ahí está un carro, pero... Vámonos corriendo, porque... Quiero... Quiero llegar desde arriba Para poder tener un buen... Para poder ver bien Oh shit ¿Sabes qué? Me estoy acabando la munición Y la voy a necesitar ¡Ah, la madre! Me estoy acabando la munición Y la voy a ocupar allá Cuando ande capturando la... La fortaleza esta Está, pero... Quisiera ponerme en un punto alto ¡Wow! Snipers Para poder ver algo Quedan dos alarmas Vagadur ¿Quién viene ahí, bro? ¿Quién viene ahí, bro? La ayuda llegará enseguida La ayuda llegará enseguida ¡Me estoy Deja los ojos bien abiertos Deplita La hacienda dorada está lista para luchar ¡Vamos! ¡Busquido! ¡Forra cergontero! ¡Con la mano! Es que... Fuck, vámonos con todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Perfecto! ¡Alright, senda dorada! ¿Cómo están? ¡Manche! ¡Mate a bastantes aquí! ¡Y ese está con todos sus lentes! ¡Míralo! Ahí está la destripadora Ok, perfecto, veamos Tenemos puestos Todos los puestos capturados Fortalezas, todas las fortalezas Campanarios, todos los campanarios Shangri-La, Royi, Yogi, Reyi y Longuinus Nivel de Karma Armas, nos hacen falta dos, seis Vehículos, uno Habilidades Como trece Y agarramos un trofeo Creación Ocho, nueve Estos encargos y actividades No hacen falta todas menos la ira de Pagan Y la carga secuestrada Que ya las tenemos Coleccionables Ya tenemos todos los coleccionables Ok, entonces Lo que vamos a hacer es que en el próximo capítulo Se me hace que voy a hacer La A Longuinus Luego voy a hacer Yogi, Reyi y luego hacemos Shangri-La Ok, así es que muchas gracias a todos por el apoyo Ya casi, casi nos aventamos todo lo que es Far Cry 4 Muchas gracias por el apoyo No olviden dejar su like Pongan sus comentarios Y lo más importante Suscríbanse para más Hasta la próxima amigos